Música 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 Con el tron, con el tron Levanta la vida Yo por él le pago, Señor Que a cual les ha perdido, pero les des una carta ¿Para qué te sigas tratando, escorrido de tu albacar? ¿Para qué te sigas tratando, escorrido de tu albacar? ¿Para qué te sigas tratando? ¿Para qué te sigas tratando?